Horas después de ser arrestado en la comisaría de policía de Chaiwán en Hong Kong, la madrugada de este miércoles, el cardenal Joseph Sen ha sido puesto en libertad bajo fianza, según informaron fuentes policiales. La puesta en libertad del cardenal tuvo lugar después de que el Vaticano comunicará su preocupación por los hechos, el pasado 11 de mayo. El cardenal abandonó la comisaría sobre las 23.15 hora local, acompañado por dos religiosos. La Santa Sede ha conocido la noticia de la detención del cardenal Sen con preocupación y sigue muy de cerca la evolución de la situación, mencionó el portavoz Vaticano Matao Bruñí este miércoles. Las autoridades alegaron que la detención fue motivada por la participación del cardenal y otros cuatro, ciudadanos partidarios de las libertades democráticas en el Fondo de Ayuda Humanitaria 612. Esta organización, disuelta en 2021, ofrecía ayuda a los manifestantes prodemocracia de Hong Kong a pagar los costes de sus procesos judiciales. La detención no cogió por sorpresa al cardenal, pues ya advirtió de que la Ley de Seguridad Nacional aprobada en 2020 podría ser empleada para silenciar el mensaje de la Iglesia en torno a los derechos y libertades civiles. Junto con su participación en el Fondo de Ayuda Humanitaria 612, el cardenal Joseph Sen es conocido por su drástica oposición al gobierno comunista chino de Beijing, al que pertenece la región de Hong Kong. Especialmente representativa de esta oposición a las medidas del gobierno en defensa de la Iglesia fue su contundente crítica a la retirada de cruces y destrucción de iglesias en China. Del mismo modo, expresó su preocupación sobre los acuerdos firmados entre la Santa Sede y China sobre el nombramiento de obispos por el gobierno chino y la puesta en peligro que podría suponer para los católicos clandestinos del país. Según los textos oficiales del Vaticano, el acuerdo se refiere al procedimiento para el nombramiento de obispos, cuestión de gran importancia para la vida de la Iglesia, que permitiría a los católicos chinos tener obispos que estén en comunión con Roma y que al mismo tiempo sean reconocidos por las autoridades chinas. Sin embargo, el cardenal mostró su miedo tras la firma de los acuerdos ante la cláusula que indica a que los obispos nombrados por el Papa en China sean propuestos por el mismo gobierno. Además, para la firma del documento, la Iglesia habría reconocido a siete obispos ilegítimos, tres de ellos excomulgados, pertenecientes a la Iglesia Patriótica China, títere del gobierno comunista.